Para que el cuero pueda ser utilizado en sus productos, Vélez tiene su propia planta de transformación en Amagá, Antioquia. Las instalaciones están ubicadas a hora y media de Medellín y emplean a cerca de 400 personas, quienes transforman unas 750 pieles al día. Pero ¿cuál es el proceso? Una vez llegan los cueros, el personal realiza el pelambre, curtido, recurtido y secado del cuero en distintas fases. Además, para aportar a que la transformación sea más sostenible, Vélez incorporó su propia planta de tratamiento del agua residual, de la cual un porcentaje es reutilizado en sus procesos. Cuando se terminan los cueros con las diferentes texturas, diseños y tamaños, estos son enviados a la fábrica de Medellín para su confección, lo que se convierte en los bolsos, botas y demás productos exhibidos en los puntos de venta. A la fecha, la compañía colombiana cuenta con 235 tiendas en el mundo, 210 en el mercado nacional. Su último hito es la colaboración con Disney para lanzar una colección inspirada en su película Encanto, que incorpora elementos claves como las flores y el jaguar. Se trata de la única marca en América Latina en la que la empresa de Mickey Mouse pensó para este proyecto. Si quiere conocer más sobre esta